Man, if I put you on the brew right now, you'll sink like a goddamn stone. You took too much, man. You took too much, too much. Sin límite en el tiempo. Sin límite de estilo. Sin pelos en la lengua. Hijo de puta y la reputa, madre que lo reparó. Estoy cansado del pasado y del presente bufarrón. Esto es Freak Station. Hola amigas y amigos. Bienvenidos de nuevo a Freak Station. Aquí a través de Redeveradiorock.com. Rock de verdad. Yo soy Manuel Lozada González. Y vengo con 30 minutos de buena música. Hoy música que gira en torno a la New Wage of British Heavy Metal. Y esos grupos que parece que no eran, pero sí eran. Porque cuando decimos New Wage of British Heavy Metal. Nos referimos a lo que era el Heavy Metal de la nueva ola británica. Eso eran los 80, principio de los 80. Sin embargo, uno dice Heavy Metal y piensa en Iron Maiden, Saxon, Diamond Head, Blitzkrieg. También piensas en Satan, etcétera, etcétera. Hay infinidad de grupos. Sin embargo, ahí habían bandas que no sonaban a Heavy Metal como tal. Y también formaban parte del movimiento. Porque realmente no se refería a un género, sino un movimiento. De eso vamos a hablar también más adelante. Y bueno, no les he recordado que también nos pueden conseguir. Además de aquí en rdradiorock.com. Rock de verdad a través de las redes sociales de Freak Station. Dígase iVox, Instagram, Facebook y en YouTube. Me gusta promocionar el link de YouTube. Porque yo soy un señor mayor. Y me es como más fácil acceder a ese link de YouTube. Sé que visualmente no es gran vaina. Porque son ahí unas imágenes y tal. Bueno, no es el mejor recurso. Sin embargo, es como el más fácil, más adulto contemporáneo. Le das el link, al botón y escuchas la vaina. Si estás lavando los platos, pues simplemente lo escuchas. Miren, vamos a empezar el programa de hoy. Que estoy charlero, pero no debería hablar yo. Debería hablar la música. Y vamos a empezar con un ejemplo muy claro de lo que parecía que no era, pero sí era. Y nos referimos a la agrupación Barbie. Ya no hace falta decir la nacionalidad. Todas las bandas son inglesas o británicas. Y Vardy fue un grupo de Hard Rock Panel. Que me diga que esto era heavy metal. Yo le digo, eso que está fumando no está en buen estado. Esto es Hard Rock Panel de toda la vida. Una banda de más 100% pura electricidad. Como cantaba Lucerito. Y estos señores, en 1980, eran tan, tan eléctricos que, como Additude también, que sacaron un disco en vivo. Y ese fue su primer lanzamiento discográfico. ¿Qué les parece? O sea, esta era una banda que lo suyo estaba en el directo. Por allá, por 1982, sacan otro trabajo que es posiblemente con el que yo los conocí. Llamado Cubo Bardis. No, posiblemente no, seguro. Este es el disco que yo conocí primero de ellos. Y sin embargo, no es el más popular de la agrupación. Es una banda que tuvo mucho tirón en Inglaterra en los inicios. Tocaron en unos festivales grandes. Y bueno, cuando sacaron este Cubo Bardis, pana, esto era puro rock and roll. Ya les digo que en las canciones, o en este disco y colaboraciones, a nivel de instrumentos musicales. Por ejemplo, la armónica, saxofones, teclados. Y eso es lo que vamos a escuchar en el tema Walking. Que es una canción que abre el lado B de este Cubo Bardis. Así que, amigas y amigos, bienvenidos a este programa, bueno, corto programa de la New Way Shop British Heavy Metal. Con bandas que parece que no eran, pero sí, sí eran. Con todos ustedes, Bardis. ¡Gracias! 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 Bueno, puro rock and roll aquí con la banda Bardis y su disco Cubo Bardis. En 1982, el tema que estábamos escuchando era Walking, New Way Shop British Heavy Metal. Así es la etiqueta, sin embargo, había bandas que no estaban allí. Bardis es una, esto es puro rock and roll. Hard rock, vamos a ponerlo, rock and roll. Digo yo que es como más me gusta denominarlo. Sin embargo, hay otras agrupaciones que simplemente las meten en el paquete del heavy metal porque estaban en ese momento arrancando con la música en un movimiento que ya les digo venía como una contestación a lo que era el movimiento punk de la época. Que de hecho también fue una contestación al rock progresivo sinfónico anquilosado que estaba sonando, que era muy popular en esa época de los 70. Dentro de todo ese movimiento había bandas como Def Leppard que, por ejemplo, de la mano de Joe Elliot desde un tiempo para acá se han dedicado a salirse de cualquier tipo de etiqueta que los relacione con el heavy metal como si esa vaina fuera, diera salpullido, fuera pegajoso, fuera contagioso. Sin embargo, hay otras bandas que simplemente no sonaban a heavy metal y eso de una de ellas es Bronze, una agrupación que como banda ya había aparecido en los 70 tenían un recorrido pero a nivel discográfico vinieron a presentar su primer trabajo en 1984 y es una banda que cuando tú la escuchas dice esto no es heavy, mano. Sin embargo, calidad no les falta, es a rock melódico, el disco se llama Taken by Storm y sacaron un grandísimo, por lo menos a mí me parece una grandísima canción que fue un single llamado Send Down an Angel, con todos ustedes, Bronze. ¡Gracias! 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 Sonaba Bronx con el tema Send Down an Angel Esta canción además de ser single Habría el disco Taken by Storm de 1984 Una agrupación que está más enclavada dentro de lo que es rock melódico Incluso dentro de lo que es arena rock Sonido tipo Boston, Foreigner, por esos lados Alejado un poco de lo que cuando uno era chamo Pensaba que debía ser el heavy metal de la nueva ola británica Alejado de ese concepto de heavy poderoso Que uno podía tener Incluso pensando en disco como el número de la bestia Iron Maiden Por poner simplemente un caso Por estos lados también habían otros grupos que navegaban cercano al progresivo O sea, tenían sonidos hard rock Pero también tenían un sonido progresivo Ejemplo, sin ir muy lejos Una de las bandas también emblemáticas de este movimiento Desde el grupo Demon Su primer trabajo discográfico Night of the Demon era bastante normal Un hard rock tirando a heavy Pero con un concepto bastante sencillo de la música Bastante rock and roll Y por allá por su tercer trabajo discográfico Ese disco ya es otra cosa Ese trabajo de la plaga se llama The Plague Es más progresivo que heavy De hecho es más progresivo Hard rock progresivo Así también tenemos a los que vamos a escuchar ahora La agrupación Nightwing Una banda que estuvo activa desde el 78 hasta el 87 más o menos Y bueno, sacaron unos cuantos trabajos discográficos de gran calidad Es una banda que también tiene cierta relación Por sus integrantes con Bronze Por casualidad el vocalista Max Bacon estuvo en Bronze Y después pasó a formar parte de Nightwing Y también de GTR Bueno, Black Summer apareció en 1982 Era su segundo trabajo discográfico Y tenía un gran tema como este Long Hard Road Que es una prueba clara de lo que es mezclar El sinfónico o el progresivo con el hard rock El uso de los teclados Bueno, excelente Con todos ustedes, Nightwing ¡Gracias! 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 Sonaba Long Hard Road de la banda Nightwing quienes en 1982 habían lanzado su disco Black Summer un disco bastante importante en la carrera de esta agrupación que vamos a englobar dentro del hard rock progresivo una etiqueta que nos sacamos así de bajo el brazo ya saben estamos hablando de agrupaciones que que bueno parecen pero no parecen pero son o sea son bandas que estarían enclavadas o agrupadas dentro de lo que es el movimiento de la nueva ola británica del heavy metal pero que ellos en sí mismas estas bandas no suenan a heavy metal como tal ya hemos escuchado a Bardis, a Bronze, a Nightwing y ahora vamos a darle play a una agrupación que bueno procuró emular los hitos de bueno camaradas como The Flipper ¿no? el hecho de poder hacer música que triunfe en el en Estados Unidos haciendo la música de los estadounidenses ese sonido hard rock que llamaríamos hard rock americano por decirlo de alguna forma rat, docking, bueno por allí van los tiros y eso fue lo que pasó con los escoceses heavy peering estos escoceses, estos señores de Glasgow sacaron un primer trabajo discográfico que bueno estaba entre el heavy metal y el hard rock ese disco se llamaba Leading Loose había aparecido en 1983 y le dio cierta exposición a la banda importante ¿no? para 1985 bueno se lanzan al agua con un trabajo llamado Rock Ain't Dead que además salió por Polydor o sea tenían apoyo yo recuerdo en estando de chamo ver esta portada de este disco Rock Ain't Dead promocionada en la revista de heavy metal de hecho mi concepto es que esto era más heavy ¿no? y lo que pasa que claro si ves la portada ya con los ojos uno de un carajo de 14 años pues ahora tú la ves y tú dices no, un tipo con una bandera en la mano vestido de rojo y otro de negro con corbata como que no, esto heavy no sé si será ¿no? la cosa es que no, no era heavy los tipos se pasaron de one hacia los lados del hard rock americano y sacaron un buen disco un buen disco que tiene un detallito que a mí me raya un poco que es la voz de Steve Hammie Heyman un vocalista muy buena voz pero tiene cierto vicio ahí pegando unos grititos al final de las estrofas que bueno a mí me claramente me sobrepasan si escucho el disco completo Soul Survivor es una gran canción y si ustedes son capaces de atraerse o de disfrutar ese estilo de voz pues definitivamente les va a encantar esto con todos ustedes Heavy Pedding que sea que sea que sea que sea que sea que sea ¡Gracias! 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 un gran espíritu en la cultura tradicional angonquina que es de canadá de eeuu bueno también es una película de los 80 el manitú eso es por eso que no lo conocía mis cuamacos se me está cayendo la cédula amigas y amigos me despido ya saben esto es freak station a través de rdb radio rock punto com rock de verdad yo soy manuel losa gonzález y ya saben que pueden escuchar aquí pero también me pueden escuchar a través de las redes sociales instagram facebook youtube ivox y bueno quien sabe algo más se me olvidará amigas y amigos cuídense mucho y nos vemos en una próxima emisión bye bye esto es venom manitú y y y y en y y y y y y y y ¡Masasas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!